La mañana de este viernes, el choque de un camión de transporte público y una máquina de ferrocarril en el cruce de Inglaterra y López Mateos dejó un saldo de 20 heridos. Luego de ser embestida por la locomotora, la unidad de pasajeros de la ruta 640 estuvo a punto de ser volcada, pero quedó recostada en las bardas de seguridad que hay en el sitio. Bomberos de Guadalajara y elementos de protección civil del estado acudieron a rescatar a más de una veintena de pasajeros que viajaban en la unidad de transporte público, de los cuales 11 fueron trasladados al puesto de socorro para su valoración. A continuación explica cómo ocurrió el percance Juan Carlos Buenrostro, bombero de Guadalajara. A nuestro arribo efectivamente es una máquina del tren que impacta a un camión de la ruta 640, la cual al parecer transportada aproximadamente entre 20 y 25 pasajeros, de los cuales resultan lesionados 19. ¿Los lesionados a dónde van a ser trasladados? Bueno, se presentó personal del SAMU, únicamente nosotros lo que fue el triage para la selección de lesionados, llegó personal del SAMU, quien ellos los van a trasladar a diferentes puestos de socorro, lo que es la Cruz Cruz Roja, Cruz Verde Guadalajara y Cruz Verde Zapopan, y algunos van a ser trasladados a las clínicas del INCHE. En un comunicado, la Dirección General de Transporte Público informó que procederá a la cancelación del contrato de subrogación, así como la licencia del chofer Agustín Álvarez Murillo, de 43 años, quien a bordo de la unidad S1637 de la ruta 640, intentó ganarle el paso al tren, dejando a los 20 pasajeros lesionados, que los daños causados al mobiliario urbano y al pago de las atenciones hospitalarias a los lesionados correrán a cuenta de la compañía aseguradora del camión de transporte público. Señal informativa, Henry Saldaña